Estamos de vuelta con las informaciones. El Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas advirtieron este lunes que paralizarán los servicios de salud en las clínicas privadas a propósito de la rotura del diálogo con el gobierno. Francis Ábala tiene más detalles de este tema. El Colegio Médico Dominicano vuelve a la carga, esta vez por el pago justo de las consultas médicas y advierte que defenderán sus derechos en cualquier terreno. Si los médicos en asamblea entienden que hay que paralizar las clínicas privadas, se van a paralizar las clínicas privadas, eso no se descarta dentro del plan de lucha. Nosotros agotaremos cualquier medio dentro de lo legal. Los presidentes del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero y las sociedades médicas especializadas, Freddy Figueroa Guílamo, anunciaron que rompen el diálogo con el gobierno porque más de 15 mil galenos continúan desafiliados. Así que no descartamos frente a la ruptura del diálogo promovido por la ADAR, no descartamos paralizar el sector privado. La ruptura del diálogo por parte de las ARS, encabezadas por el presidente de la ADARS, doctor José Manuel Vargas, quien hace más de tres semanas decidió, de manera unilateral y sin dar explicaciones, abandonar el diálogo que sostenía la ADARS. Edgar Vargas, en representación de la Sociedad Dominicana de Pediatría, deploró las condiciones de pago por consulta de un especialista. Una consulta sin seguro, oxila entre los 2 mil y 3 mil pesos. La consulta de un pediatra. Lo que el pediatra recibe de las ARS es apenas 300 pesos. Por otra parte, opinaron que no están de acuerdo con la modificación de la ley 87-01, que busca reformar el sector salud y dicen que ve muy difícil que exista un consenso entre el gobierno y los médicos en torno a esta reforma. El Colegio Médico Dominicano anunció para el próximo miércoles la realización de una asamblea nacional en defensa de la receta médica, así como también por el aumento de honorarios y tarifas médicos. En el Colegio Médico Dominicano, Francis Zavala, Noticias Telemicro. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana fue convocado para la noche de este lunes. En el encuentro del máximo organismo de dirección del PLD, se discutirán los temas del Congreso en Orge Botello pendientes de aplicación en esa organización. También serán discutidos los temas que entienda el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Esto según informó el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez. La última reunión del Comité Político del PLD se produjo en noviembre de 2016 y desde entonces dirigentes de esa organización habían reclamado la reanudación de los encuentros de ese organismo de la alta dirección. Bien, y se desarrolla de manera parcial el paro de 24 horas convocado por organizaciones populares del municipio de Moca en demanda de varias reivindicaciones. Nuestra compañera Jenny Acevedo nos cuenta cómo está el panorama allí. El paro ha sido acatado en distritos municipales de Espaillat como Cancala Reina, San Víctor y Las Lagunas contrario al municipio de Moca donde la docencia y el comercio se desarrollan en más de un 80%. En ese orden, en Cancala Reina donde los protestantes han bloqueado las vías con escombros, demandan asfaltado de calles, reconstrucción de puentes, terminación de escuelas y mejoras en los servicios de agua potable y energía eléctrica. En el caso específico de Cancala Reina que es el asunto de los caminos vecinales, el asunto de la escuela Ramón Rodríguez Cruz que está paralizada hace alrededor de 7, 8 meses. Los calles no están intransitables, para acá todo difícil. No hay luz. Velo tendido eléctrico, cómo andan, por el suelo. Ante los disturbios registrados previo al paro donde resultó herido de bala un hombre supuestamente en manos al vocero del grupo popular Los Peregrinos de Moca, Papo Balbuena, el falpo se desligó de esta convocatoria aunque entiende son justas las demandas de los mocanos. Nosotros queremos de antemano rechazar y condenar las situaciones que se han dado en Moca en términos de elementos paramilitares patrocinados por el gobierno, antihuelgas, han salido a las calles con armas de fuego. Se ocurrió un hecho donde se vio involucrado un dirigente popular de esa comunidad, lamentablemente. Y todo esto se hizo en hora de tratar de detener la protesta, que es un justo reclamo. Los grupos populares denunciaron que existe una banda organizada por las autoridades de gobierno en Moca, encargada de amedrentar y desacreditar a sus dirigentes. Desde el municipio de Moca, República Dominicana, Yenny Acevedo, Noticias Telemicro. Y al regreso de la pausa, entérense cómo finalizó el Super Bowl más competitivo de la historia. Además, ¿qué le afectó al equipo de República Dominicana en la Serie del Caribe? Todo eso cuando retornemos.